Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, y de Conexión MX. Bienvenidos a la información. Bueno, bueno, pues, resulta que Enrique Krause ya se le olvidó, ya no se acuerda que él acuñó la frase, el ampa del periodismo, y que lo hizo en un ensayo que publicó en mil novecientos ochenta y tres, cuando el ensayo se llama por un periodismo sin adjetivos, como ya se le olvidó a este ampón, ahora necesitamos recordárselo, y aquí estamos, pues, para eso, le recordamos. Enrique Krause, usted fue el que empezó, el que se lleva se aguanta, y el que tiene miedo, pues, no sale en la noche. Ja, 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 ah, malditos chayoteros, no cabe duda que ustedes son así de falsos, ahí tiene usted, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, el viejillo Vargas Llosa, José Wondelberg, en el evento donde estuvieron allá, en Guadalajara, el fin de semana, para defenderse del presidente AMLO, porque les llama ampones del periodismo, los ataca, pero no nos dicen que esa falta de memoria obedece al chingazo de millones que se han mamado desde entonces hasta la fecha. Bien, pero aquí estamos para encuerarlos, aquí estamos para decirle a la gente, mire, estos son los zampones, prostitutos de los medios de comunicación, autodenominados intelectuales, no dudo que tengan una buena capacidad para escribir, para la pluma, una capacidad intelectual muy buena, pero de que son ratas, lo son, ahí está la lista, les dolió mucho, les arde la colita, les arde hasta el alma, estas bestias, maldita sea, pero bueno, vamos, acompáñenme a la información, le encargo suscripción, like al video, púchale, púchale, púchale a la campanita, sí, en Conexión MX y en ACM Canal 54, ¿con quién? Ya sabe usted, con su amigo Albino Córdoba, le encargo pues like, suscripción, campanita, reproduzca el video, porque hay mucha gente que todavía la agarran dormida, acompáñenme, acompáñenme a la información, ¿sale? Vamos a verla, a ver, aquí la tenemos, pero quiero que se vea bien, a ver, muy bien, ahí se ve bien, se ve bien, ahí sí se ve perfecto, muy bien, aquí está el dato, aquí está el presidente cuando habló de lo que usted ya posiblemente ya sepa, y luego ahí disontó el presidente Andrés Manuel, que fue Enrique Krause quien acuñó esa frase, que andan tan tan molestos, tendrá el pedacito de este, esta, no, no, esta es toda la conferencia, ahí le paramos, no, la frase obra obviamente causó polémica y este, o sea, este, este lunes veintisiete de mayo el presidente aseguró que no era nueva, es más, hasta dijo que el historiador Enrique Krause se la había acuñado, el historiador brincó de inmediato y aseguró que él no había dicho algo así, y que lo importante era que el presidente utilizara eso para intimidar a periodistas críticos, muy críticos, muy críticos, y aquí tiene el tuit, no recuerdo, no recuerdo haber acuñado la frase AMPA periodística que el presidente me atribuye, lo importante en todo caso es que él la utilice para intimidar a los periodistas críticos, es que se llaman críticos que no son chayoteros, jajajaja, pero de inmediato le recordaron, mira Krause, aquí está, aquí está César, ahí está, a lo mejor y no escribiste, igual y no escribiste este ensayo, y aquí está el ensayo, y aquí está la frase, aquí está, ay, ah, que fue, a ver, a ver el ensayo, acá está, más grande, ahí la ve, aquí lo tiene, AMPA, el AMPA del periodismo, a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, con letras grandes, para que no haya temor a dudas, aquí donde tengo el cursor, AMPA periodística, el ensayo, aquí lo tiene, los usuarios revivieron el ensayo por una democracia sin adjetivos, fechado el veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, en donde Krause hace un análisis sobre la prensa, que hace falta en México, y refiere que es momento de hacer a un lado las plumas mercenarias, y todo nos da el AMPA periodística. Bueno, pues entonces está encueradito, como debe ser, dicen, una de dos, o a Enrique Krause ya se le olvidó, o su capacidad mental está en franco deterioro, o el texto democracia sin adjetivos, no lo escribió usted, nomás eso, aquí está el texto, original, para que no andemos con cosas. No, no lo escribí, ¿cómo chingados? No, sí lo escribió, mira, ahí está. Y si no lo escribió él, entonces debe decir que se chingó esa, ese texto, entonces sería un plagio. No, pues ahí está, cosió Villegas, el ex ministro ahora. Así es, una prensa libre, que maldita sea, bueno, pues aquí le recuerdan, y cómo te vas a acordar, si hay un noventa y nueve por ciento de posibilidades que otro pendejo te la escribió, ay, 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 aquí le dan sus arregladas a Krause, muy bien, muy bien, amigos, así es. Así debe ser, a estas bestias no se les puede tratar de otra manera, aquí está la, la, mire, el, se siente machuchón la méndiga rata, mire, no, 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 hay que señalarlos, hay que estigmatizar estos méndigos sinvergüenzas, porque eso, no, no le digan así, es don, ¿cuál don Enrique? Méndiga rata mugrosa, nada más porque está preparado, somos seres humanos y todos tenemos el mismo valor, no recuerdo haber acuñado la frase AMPA periodística que el presidente me atribuye, lo importante en todo caso es que la utiliza él para intimidar a los periodistas, sí, está como Joaquinita, yo no me callo, no, bueno, pues si me dan cientos, doscientos cincuenta y un millones de pesos, puede ser que sí, se la van a pelar, malditas bestias, y Enrique Krause, buena, buen amigo de, digo, porque la gente de Proceso sabe de esto, la gente de la revista Proceso están preparados en el tema, y bueno, ahora que es, pues que Enrique Krause, Aguilar Camino y Wondelberg, AMLO lleva a México a la antidemocracia, ladren, ladren, chillen, malditas ratas, que al cabo ustedes nos han estado chingoteando toda la vida y ni cuenta nos dábamos, si no ha sido porque el presidente Andrés Manuel emitió al INAI la lista de los chayoteros, y que el INAI se la proporcionó a reforma, no es cierto que se la proporcionó en la presidencia, no tienen buena relación con la presidencia, bueno, pues entonces, aquí los de Proceso, pues le dan el beneficio de la duda, luego ya le sacaron su ensayo, ¿qué tengo acá? ¿está en la misma nota? No, no, no era la misma nota, ¿por qué está ahí? Bueno, total, el jefe de editorial Clio y la revista Letras Libres, que cobró cantidad de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos en un año, aquí está, para que no haya temor a duda alguna, vamos, aquí está, ampa del periodismo, ahí está, ahí se la voy a poner, a ver si la puede leer, claro que la puede leer, ahí se ve muy bien, pues sí, es la frase de Enrique Krause, Enrique Krause, el machuchón o el que se autonombra machuchón de los intelectuales, se la va a pelar, porque ahora sí, sí tenemos memoria, si el presidente dijo, bueno, pues aquí están las pruebas, bueno, que que no es ni mía, es una frase de Enrique Krause, dijo, ahora sí, investigar, extraordinario, extraordinario, porque se empinan solos, y dicen que entre más se empinan, más la cola se les ve, malditas bestias, maldita sea, lo que tenemos, sí, tenemos que andarle buscando para que ustedes, amigas y amigos de ACM, Canal cincuenta y cuatro y de conexión MX, pues no estén desinformados, porque luego estas bestias son así, se dicen víctimas, se victimizan, pobrecitos de nosotros, el presidente AMLO está criticando a la a la prensa, aparte somos la prensa crítica, es prensa chayotera, son las bestias del periodismo, prostitutos de la información, a ustedes no les queda hablar de periodismo, a ustedes les queda hablar de corrupción, de chayote, del que se han mamado, ustedes no, ustedes denigran al gremio periodístico, si hubiera, si hay periodistas de esos de cepa, y si hay quien los atora, claro, tienen sus respectivas reservas, pero aquí no hay reservas, ustedes son una vergüenza para el gremio periodístico, si hay periodistas críticos, póngales una madriza que los han enlodado a todos, a todos, como si fuera de su propiedad de este país, ah, no me acuerdo, cuando yo escribí eso, cuando yo dije eso, en qué momento, me está injuriando, no, ya le sacaron tu ensayo, que pues, noventa y nueve por ciento de que no sea de él, pues lo plagió, en todo caso, podría ser hasta denunciado, demandado, legalmente, pero la frase atribuida a Enrique Krauss, que ha causado gran polémica, el ámpada del periodismo, le preguntaron al presidente en la mañana, dijo, siempre ha existido, de hecho, la frase ni siquiera es mía, y no se quedó pensando, dijo, sí, es de Krauss, y mire si es de Krauss, bueno, al menos él firmó el ensayo, por un periodismo sin adjetivos, eran los momentos de gloria, cuando empezaba el machuchón a hincharse los bolsillos de dinero, no se deben quejar, deben vivir muy bien, ustedes llevan una vida asuntuosa, lujosa, son don chinguetas, los uyuyuy, los machuchones, son ratas, son prostitutas de la información, sicarios de los medios, es la gente que se ha enriquecido, pretendiendo hacerse pasar por personas honorables, es que eso no lo tolera, AMLO, claro que lo tolera, pero de los que verdaderamente son honorables, no de ratas mugrosas o achicoleras del periodismo, hay ampones mugrosos y también hacen sus foros, y se reúnen allá con Vargas Llosa, el vejete mugroso ese, e hijo de la chingada, bótese a Perú, a la chingada, allá a España, allá ándele, allá con su, con su papá Carlos Salinas de Gortari, seguramente le da buen trato por allá, por eso lo manda acá con sus chamacos, a que les dé una instrucción, malditas bestias, no llenan, no tienen llenadera, no bueno, es que avanza la cuarta transformación, y en esta cuarta transformación, se la pelan, se la pelan, se la pelan, se la pelan, no hay, no más, no más mugre, está muy jodido el pueblo, y la gente se cansa de tanta pinche tranza, remember, recuerden, ya no nos pueden dar a tole con el dedo, ya no más, ya se acabó, ya no les cree la gente, la sociedad mexicana, si lo entienden, o no entienden que no entienden, se siguen haciendo pendejos, malditas bestias, malditas ratas, les quisiera decir perros del mal, pero pobrecitos los perritos, son bastante noble la especie, ustedes no merecen ese calificativo, ratas, roedores, bestias, chacales, malditos, pero les llegó su hora, si, si los exhibieron, si, esos son chayoteros, si son prostitutas de la información, no son intelectuales, no son periodistas críticos, no mamen, bueno, la Joaquina cobraba creo que 50 o 60 mil pesos por mencionar la palabra de un político, hasta dónde llegaron, eh cabrón, hasta dónde se fueron, y luego se quejan de que la gente les dice de mamá, pues es que se las ganan, no, no los agarre la gente, esa que tanto ustedes denostan, el pueblo sabio, el pueblo bueno, porque les parte su madre, el tigre anda suelto, no le busquen, no le rasquen los genitales, se los puede cargar el payaso, ya están encuerados, exhibidos como deben estar, si estas bestias no merecen piedad alguna, al menos, no en cuanto a exhibir sus miserias se refiere, amigas, amigos, les encargo like al video, difúndalo, está en conexión MX, obviamente, ACM canal 54, yo soy su amigo, y servidor, Albino Córdoba, nos vemos en la próxima, no me fallen, que siempre son ustedes mis invitados especiales, sale, nos vemos.